Volvemos a Basta de Chachara, así está la tarde de Montevideo, por suerte con relativa temperatura, relativamente agradable decíamos y acá estamos rodeados de unos libros muy particulares porque son unos libros que se leen, unos libros que se tocan, unos libros que se escuchan, en fin, ocho que cuentan, así se denomina, estamos recibiendo con muchísimo gusto a la periodista y escritora Náusica Palomeque encargada de este trabajo, de este proyecto, además de ser productora periodística del podcast Radio Ambulante. Náusica, un placer tenerte aquí. Un gusto, gracias por invitarme. ¿Qué es ocho que cuentan? Me gustó cómo lo presentaste, esto de libros que se leen, libros que se escuchan, me parece que esa es una buena, una linda presentación. Es un proyecto de literatura uruguaya en esta primera temporada que tiene dos corazones, si se quiere, dos partes centrales. Una es la parte editorial, que son los libros, que es lo que tenemos acá, que son libros en distintas versiones, libros en braille, libros en macrotipo, que para la audiencia es letra grande, letra ampliada, como cuando uno pone en la compu tamaño 24 y tamaño 48, que están destinados a, se van a distribuir de manera gratuita en los liceos públicos de Uruguay, donde hay jóvenes con ceguera y con baja visión. Son libros de literatura uruguaya actual, ocho cuentos uruguayos de ocho escritores, cuatro escritoras, cuatro escritores, uruguayos que están escribiendo hoy la literatura, o sea, los escritores profesionales que están escribiendo hoy. Como toda antología podría, es subjetiva, pero la idea es que uno se pueda hacer una idea de quiénes son los que están escribiendo hoy. Eso es una parte del proyecto, la parte editorial. La otra parte es que estos libros, a su vez, tienen un código QR que te llevan a un podcast, a un podcast, donde están estos ocho cuentos en versión audio cuentos, interpretados por dos actores, que son este Gabriela Pérez y Gustavo Zafores, y con una narración sonora muy linda hecha por un sonidista de cine, que es Daniel Shafalian, que es como el sonidista del cine de Uruguay. Y bueno, esas son como las dos grandes partes del proyecto. Pasemos primero a la parte editorial. ¿Por qué transformarlo en un libro físico cuando, salvo el braille, aunque se puede hacer en audio, uno lo podría hacer también digital o únicamente digital? Bueno. Con él, me imagino, costo, trabajo. Sí, sí, sí. Hacer libros en formato en braille y en macrotipo es un trabajo, ¿no? Porque llevas muchas más páginas. Todo se multiplica. Bueno, eso también determinó, por ejemplo, el tamaño de los cuentos. Cuando tú pasas de tinta a braille, se multiplica por cuatro, casi cuatro. O sea, que estás hablando de tamaños importantes. Si yo elegía un cuento de 25 páginas, se me iba un libro. Seguro. Entonces, eso ya ponía un límite, un formato. ¿Por qué hacerlos? Bueno, yo soy, yo amo los libros, el objeto libro. Creo que a los que nos gusta leer, podemos leer online, podemos leer digital, pero también nos gusta el disfrute de poder tener, de tocarlo. Sí, sí. Y bueno, ese me parece que ese es un derecho que todos tenemos y que para las personas con ceguera y con baja visión, a veces es más difícil. Es más difícil encontrar libros. Yo no ejerzo, pero soy docente de literatura y en mi experiencia en los liceos, en las bibliotecas, nunca vi un libro en braille. Hay pocos, se hacen secundaria, los hace, de hecho, esto de hecho se hace en el centro de recursos que es de secundaria, pero hay que darle un impulso. Recién estábamos viendo, bueno, una de las tomas de estos libros o también de un audiovisual y veíamos como sobre la letra impresa también había, podía verse la sombra o el sobre relieve del braille. Del punteíto, el punteíto mágico. Aquella persona que incluso lo está leyendo, pudiendo ver, también puede más o menos relacionar el cuento con cómo sería el en braille, ¿no? Claro, a mí, mira, originalmente este proyecto, cuando yo lo empecé a imaginar, me imaginé, voy a hacer un libro en braille con los audio cuentos. Esa era la idea original y que del libro en braille uno pudiera ir al audio cuentos más allá de que están en Spotify, en YouTube y ahí todos podemos llegar por ahí, pero yo no leo braille. Entonces, una de las cosas fue empezar a chequearlos cuando los hicimos, fue empezar a chequearlos y ahí participó Florencia Espinoza, que es una persona que lee braille, que tiene ceguera y lee braille, perfecto lee braille. Y Flor me ayudó a chequear que las portadas estuvieran bien, que todo, ¿no? Fue como todo un aprendizaje, ¿no? Pasar de tinta braille. Y Florencia fue la que me dijo, tenés que hacerlo en braille y letra ampliada. Porque la idea de un proyecto de estas características de inclusión realmente es que no sea exclusivo para las personas que no ven. Entonces, y me gustó esa idea, me pareció una idea. Es un libro que todos podemos leer. Perdóname, voy a tomar como ejemplo uno de los que tengo acá. Ese es solo braille. Esto es como si nos, este es solo braille. Es como si las personas ciegas fuéramos nosotros. Claro, es un misterio. Nosotros acá no estamos viendo absolutamente nada. Para nosotros esto es un libro en blanco. Exacto. O sea, los que no vemos somos los que vemos. Sí. Entonces, también hubo un razonamiento que empecé a tener que fue, ok, cuando esto esté en la biblioteca, la persona que está en la biblioteca, el bibliotecario, la bibliotecaria, seguramente no va a leer braille. Entonces, ¿cómo hace para recomendarle el libro? Para el docente, la profe de literatura, el profe de literatura, que quieras ver, bueno, cuáles son. Entonces, esa idea de que sea un libro en el que todos podamos participar, inclusivo o no exclusivo, es como la bandera. No necesariamente una persona de repente que no vidente sepa braille. Claro. Porque también debe tener sus complejidades. Y también está el tema de la letra ampliada, porque en los liceos hay muchos jóvenes con baja visión. Con baja visión. Sí. Pasemos ahora a la parte podcast. ¿Dónde lo puedo escuchar, hizo el libro? En YouTube y en Spotify. Ocho que cuentan con ocho el número y ocho escritos lo encuentran. Con ocho que cuentan. Y ahí están los ocho cuentos, los ocho audio cuentos. Y eso ya es para acceso libre. ¿Cuentos que recorren qué temas? Mirá, son ocho escritores. Todos son actuales, ¿no? Entonces tenés, ahí hay un corte que es paritario, cuatro escritoras, cuatro escritores. Escritores que algunos son de Montevideo y otros son de localidades, de otras localidades del país. Yo quería buscar eso. Son géneros bien diferentes. Mostrar como una riqueza de la literatura. Entonces te vas a encontrar, por ejemplo, arranca con un cuento de Martín Bentancourt, que es un escritor de canelones, que es una batalla increíble, insólita, entre un gaucho y un avión. Y me encantó porque te permite hacer un despliegue de sonido. Tiene mucha épica. Y me encantaba arrancar con un escritor que reivindica el campo también. Martín Bentancourt. Después tenés historias como más íntimas, más domésticas. Hay un cuento de Fernanda Trías, que es como una separación contada desde la mirada de una niña. El cuento de Inés Bortagaray, que narra la primera menstruación de una niña. Otro estilo. El cuento de Rosario Lázaro, que es un cuento erótico que va hacia un lugar casi que de terror. Y me gustaba mucho poder explorar esa narrativa también. El cuento de Pedro Peña, que está ambientado en el cuento de Pedro Peña. Lo recomiendo al que le gusta el género negro. Es un día de furia en la ciudad de San José, básicamente. Me fui a San José, lo puse en el auto. Y porque además está ambientado en San José. Eso está genial. El cuento de Carolina Beso, por ejemplo, es un cuento, es una saga, es una tragedia familiar que va de abuela, hija, nieta. El cuento de Horacio Cavallo, que dialoga con la memoria, con los desaparecidos. O sea, hay una variedad. El de La Salt, el de Martín La Salt, es un cuento pequeñito, muy bello, que se llama Norma. Y esta nueva tecnología, o que decimos que es nueva tecnología, el podcast o el audiolibro, que no es otro que la vieja narración oral. Claro. Por un lado... Bueno, de alguna manera dialoga, estamos retomando eso. Porque antes de la imprenta, alguien contaba. Sí, sí, sí. ¿No? Simplemente que no lo comentaron. O si no también, el viejo y querido radio de teatro. El radio de teatro. Pero sí, sí, hay unas tradiciones. O sea, el podcast, de nuevo, no tiene nada. No, el podcast viene también a... recoge la tradición de la radio, de la compañía, de la escucha. La diferencia ahora es que, bueno, podés... O sea, creo que sea... A mí una cosa que me parece muy interesante de los podcasts es que, si bien para hacerlo profesional necesitas cuantos mejor equipos tengas, va a funcionar, pero se ha democratizado. Cuando yo soy periodista, cuando yo estudié periodismo siempre me imaginaba, pensaba en un medio. Voy a trabajar en un diario, voy a trabajar en una radio, voy a trabajar en un canal. O sea, el podcast lo podés hacer en tu casa. Y eso, más casero, más artesanal, no sé qué. Pero eso ha dado como muchas posibilidades. Yo los créditos del podcast los grabé en el cuarto de mi casa. Claro. O sea, o hay cosas que se grabaron en el estudio, por supuesto. Pero eso me parece que te da una posibilidad que está buena. Estos libros entonces van a estar en el acceso a diferentes bibliotecas de centros de estudio. Sí, estos, los libros se hacen de manera artesanal. Cuando yo llegué a secundaria, esto funciona en el Liceo 17, acá en Montevideo, el centro de recursos me encontré con unas profesoras que estaban tijera en mano, goma eva, cartón, armando. O sea, las portadas están hechas a mano con texturas diferentes para que cuando tú recorres con el dedo puedas diferenciar el ocho, la forma del ocho, los auriculares en otra textura. Eso se hace allí y ellas son las que preparan los materiales para secundaria y se encargan de la distribución. Tienen claro dónde están estos jóvenes y, bueno, estoy como trabajando a la par con ellas. Perfecto. Agradecerte muchísimo tu presencia aquí, este trabajo que vienen realizando, ¿desde cuánto hace? Y fueron dos años de trabajo. Dos años de trabajo. Ahí, sí, la parte de los libros, después del podcast, trabajar con los actores, hicieron un trabajo muy lindo los actores. O sea, todos se comprometieron mucho. Yo soy insoportable, los perseguí. Grabamos, no sé, diez veces el mismo cuento. Pero bueno. Soy la gente más rosa del podcast. Soy insoportable, pero estamos todos contentos con el resultado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Felicitaciones a todos por este resultado. Gracias.